Eugenio Derbez confirma romance entre Celine Derbez y Mauricio Ockman, agárrense que está bueno el chisme. Ya ven que recientemente Mauricio reveló que terminó su noviazgo con la modelo sonorense Paulina Burrola y aunque no dijo por qué, sí dejó en claro que fue en muy buenos términos. Él siempre termina sus relaciones muy compa con sus ex, muy amigo pues para que me entiendan, y ya saben cómo es la gente de Chismosa que soltaron el rumor que la presunta responsable de este truene podría ser a Celine Derbez, porque supuestamente el actor la tomaba mucho en cuenta por la hija que tienen en común y también porque se rumoró que protagonizarían una nueva película juntos, lo que Paulina no habría soportado más pues siempre la dejaban como plato de segunda mesa, eso fue lo que se especuló, nada comprobado. Referente a este tema Eugenio Derbez fue entrevistado en el aeropuerto de Ciudad de México donde se le preguntó sobre una posible reconciliación entre su hija y su ex yerno y aunque no lo afirmó, sí declaró que él siempre ha mantenido muy buena relación con Mauricio que es un excelente padre y recalcó que su hija y el actor se llevan maravillosamente y que en caso de que regresaran como pareja, él no se opondría y estaría muy contento, si eso sucediera ya lo dejaría a consideración de a Celine y no se metería para nada, hasta dijo que le encantaría llevar esa misma excelente relación amistosa con las madres de sus hijos, que hasta le va a pedir a Mauricio que le dé unas clasecitas. Aunque a muchos les gustaría volver a ver juntos a Celine y a Mauricio, tal parece que esto solo va a quedar en un chismecito, lo que sí es que Oakman, muy moderno, ya anunció que pasará la navidad con las dos madres de sus hijas y con sus retoños, Aislin Derbez y María José del Valle, ex esposas y mamás de Kailani y Lorenza. Y parece que del truene con Paulina Burrola ya no hay vuelta atrás porque el actor ya borró todas las fotografías de la modelo de sus redes sociales y no dejó rastro alguno de esos dos años de noviazgo, mientras que Paulina aún conserva las imágenes con él. La verdad, a mí sí me gustaría que Mauricio y Aislin regresaran, pero para eso al parecer tendría que ocurrir un milagro. Soy Marisol Camacho, la chismosa, y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismecitos.